Increíble ambiente el que se vive a las afueras del estadio, mis hermanos, donde la barra de guate siempre con vos está ya ahí presente, pues alientando a la selección, gritando, dando palmas y como sabemos mis amigos, en el gran banderazo de la selección. Así que por cierto, mi hermano, si vos estás en Estados Unidos y vas a ir al próximo partido de la selección, háblanos para que te podamos pasar la invitación y dónde va a ser el banderazo para que vayas a disfrutar, para que vayas a cantar con todos nuestros paisanos. Quiero mandarle un saludo a mi buen amigo Charlie, también a mi buen amigo Tyson, ahí de la barra de guate, que siempre están ahí apoyándonos, siempre ahí en Argentina nos echaron la mano enormemente y hoy ahí en Estados Unidos se la están reventando con todo. Así que mis hermanos, ya saben, hoy todos somos Guatemala, 7.30 hora de Guatemala, mis amigos, nuestra selección se estará enfrentando a su similar de Canadá. Vamos con todo guate, que hoy te queremos ver ganar. Deja aquí en los comentarios tu vaticinio y también quiero mandarle un gran saludo a nuestra buena seguidora Noemia Eunice Morales González, que nos ve desde Estados Unidos, al igual que a su hermano, ellos adquirieron ya sus camisolas para ir a ver a la selección con GT Shop, así que aquí en el comentario fijado, ya sabes, para todos los que están ahí en Estados Unidos. Gracias chicos por estar siguiendo el canal, Dios les bendiga enormemente, les envío un enorme abrazo y hoy vamos con todo guate. Gracias. 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 director. Gracias. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!